Hoy en la mañana acabamos de clausurar un seminario que recibimos por parte de la Prefectura de Pichincha de Quito, una capacitación para los maestros y compañeros de la banda municipal de aquí del Conservatorio de Esmeraldas. El objetivo de esta capacitación es para darle una creabilidad a la institución como conservatorio, porque hemos venido trabajando con chicos y jóvenes, pero no se le ha dado ninguna certificación a ellos. Entonces, para poder darle una creabilidad al conservatorio, tenemos que primero tener maestros capacitados y con títulos de tercer nivel, el cual les avalice, nos avalice una planta docente, donde las personas que vengan o pasen por esta institución tengan esa confianza en sí de venir a estudiar a nuestro conservatorio. ¿Esta capacitación qué tiempo duró? 40 horas, 40 horas. Empezamos desde el 25 del mes de octubre y culminamos hoy 11 de noviembre. ¿Y a esto lo hablas como licenciado ya a quinto de tercer nivel? Sí, pero por trayectoria. ¿Por trayectoria? Por trayectoria en lo que es la música y la danza ancestral. ¿Estás reconocido por el Cenecin? Sí, sí, estamos reconocidos por el Cenecin. ¿Cuántos participaron de esta capacitación? 37 personas. Es compañeros de aquí del Conservatorio de los Maestros, compañeros de la banda municipal, y se insertaron ciertos compañeros de la comunidad esmeraldeña. ¿Todos aprobaron el seminario? La primera parte sí, falta una segunda parte. ¿Y a veces cuándo comienza? La segunda parte está por definirse porque como hay algunas ciudades de aquí del Ecuador que están haciendo el mismo proyecto, tienen el mismo proyecto y están haciendo el mismo seminario, entonces tienen que ajustarse en la planificación para así podernos conocer qué días nos vienen a evaluar y hacer el examen final. ¿Hace por el mismo tiempo las 40 horas? No, 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 es un examen final que nos van a tomar, donde nos van a hacer 40 preguntas y también tenemos que exponer los temas de investigación que nosotros realizamos y dar a conocer en las áreas que uno está proyectándose para sacarle la certificación. Por ejemplo, en mi caso, en el área de canto, yo tengo que cantar músicas ancestrales, entonces en ese día de la rendición del examen, tengo que cantar para que ellos vean si estoy a la capacidad de sacar ese certificado en esa área. ¿Qué otras actividades está llevando el conservatorio, ya que el antiguo jefe ya se acondió en la jubilación y está encargada ahora en la misma actividad? Bueno, por ahora continuamos con lo que tenemos, que es las clases de música y danza ancestral, también se ha insertado lo que es instrumentos de cuerda, como es el piano, tenemos también una compañera que ha retomado la clase de violín por ahorita, estamos con esa parte. Y más adelante, de acuerdo a lo que alcancemos a lograr, nuestro objetivo es fortalecer nuestro conservatorio e incorporar nuevas áreas en cuanto a lo que es los músicos, porque también queremos insertar lo que es flauta, lo que es batería y así algunos instrumentos más, guitarra, todos esos. ¿Los cursos para los niños los tienen ámbito virtual o ya se va de a poco el ámbito profesional? Ahorita estamos con un grupo de niños muy pequeños, pero hay posibilidades de que el año ya que viene ya tengamos la apertura para todos los niños que deseen venir a nuestro establecimiento. ¿Más o menos un aproximado de cuántos cursos dan al año de diferentes áreas de la conservatoria? Bueno, por ahora tenemos ocho maestros que son maestros en el área de danza ancestral, en el área de marimba como instrumento, en el área de batería, en el área de contrabajo, en el área de piano y en el área de percusión.